En KKK Hey Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo Zoo, 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 zoo Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo alegre, llevaré a la jungla Jungla, la, 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 la Vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa I like you love, my not too, so I like the way you do it, me gusta I like you love, so cry and stop, no seas tan adusto I need your love, esta noche, hagamos o let's go, en tu coche Tenemos en el bosque donde está muy oscuro, es muy duro Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, mularga, uh, gigante Hey, gigante Hey No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme, y escucho sin mentiras Rain forest, no estoy sola Feel the tropical love, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, mularga Uh, gigante Hey, gigante Hey Hey, gigante Hey 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 Hey